Vamos a empezar por el tema principal de actualizaciones. Acá tenemos un Windows 11, ven que está totalmente base, ¿no? Digamos, no está nada cambiado, tiene todos los iconitos, esto. El head start de Windows propiamente dicho, lo único que tiene es un usuario que se llama ese. Por sepa, muy bien. Primero y principal, no sé si sabían, pero ustedes cuando tocan acá, esto me va a parecer para boludos, pero cuando tocan acá pueden escribir directamente sin hacer clic allá arriba. Entonces, vamos a ver el tema de las actualizaciones. Toma un botón de Windows, ponemos upgrade o update. Y vamos a esta pantalla. Lo primero que tenemos que hacer, y lo que yo recomiendo, si ustedes no usan esta máquina de forma que necesitan que sea súper estable, les recomiendo que toquen este botoncito que es obtener las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles. ¿Qué va a hacer esto? Les va a aplicar actualizaciones a algunas que se les suele llamar beta. ¿Qué significa? Que antes de la salida a producción, digamos, a lo estable, ustedes las puedan tener. Y esto está bueno porque a veces se le aplican parches una semanita antes de que salga el público en general. Nada, esta es mi recomendación. Obviamente, sí, no es una máquina que la necesitan, que siempre están dando. Yo, grandes problemas con esto no he tenido, así que les recomiendo que lo usen. El paso siguiente es tocar este botoncito que es bastante boludo, que dice buscar actualizaciones. Hacen este proceso, va a buscar actualizaciones y le va a decir si tienen o no actualizaciones. ¿Qué pasa? En este caso, seguramente no encuentren ninguna actualización o puede ser que encuentren una que es la de la base de datos de virus y malware. Porque esa base de datos Windows la suele actualizar todos los días. Vamos a esperar que termine. Igual, si ustedes quieren ver el historial de actualizaciones, lo pueden ver acá. Por ejemplo, acá van a ver todo lo que estuve instalando el día de hoy. ¿Ven? Esto se lo instalé el día de hoy. Entonces van a poder tener todo el detalle. Bueno, no encontré nada y le dice que la última comprobación fue 23.55. Son 23.56. Estamos bien. Siempre hago ese crosscheck de horario yo, de hincha bola, ¿no? Otra recomendación con el tema de actualizaciones es entrar a la parte de opciones avanzadas y tildar algunas de estas opciones. No las vamos a ver todas, obviamente, pero le recomiendo que le peguen una ojeada porque está bueno que, nada, sepan cómo se configura bien esto, ¿no? Y si alguna de estas cosas que van a leer acá les parece una óptima, la activan, ¿sí? Nada más. Con respecto a esto, estamos bien con el tema actualizaciones. Después, el otro tema importante es el Windows Defender, ¿no? Windows Security. Windows 11. ¿No? Que acá pueden ver que está configurado como quiere porque, ¿qué pasa? Yo no estoy logueado con una cuenta de Microsoft. Eso es importante tener en cuenta que si quieren que varias de estas cosas se activen, van a necesitar una cuenta de Microsoft que, obviamente, se van a Google.com, sacan una cuenta cualquiera y la activan. Por ejemplo, virus y protection, fíjense que te dice configurar OneDrive. ¿Por qué tenés que configurar OneDrive? Porque levantar, tenés que levantar, ¿cómo se llama una cuenta de Microsoft? Ahora me va a pedir que me autentique, obviamente. Así que no lo vamos a hacer. Recomendación, háganse una cuenta y confígurenla. A con protection, esto le ayuda a proteger la cuenta de Microsoft, así que nada, vayan activándola. ¿Es mejor el Defender que el antivirus free? Sí. Para mí sí. A ver, cuando hablamos de antivirus free, hablamos de una VG o algo así, sí. ¿Es mejor que un antivirus comprado con licencia? No creo. Por ejemplo, un Panda, un McAfee, no sé. Norton creo que no existe más. Se llama Simantic, ¿no? Ahora, perdón, pero no uso tanto Windows. Bueno, uno, o Kasperky. Kasperky es muy bueno también. Bueno, si ustedes compran uno licenciado, les recomiendo que pasen al licenciado. Si ustedes van a bajarse uno free, no. Usen el Windows Defender, ¿sí? Esa es mi recomendación. Después, ustedes hagan lo que quieran. Busquen en internet y saquen sus propias conclusiones. Sigamos con el tema del Windows Security, ¿no? Fireware Network Protection activado. Muy bien. Y acá, algo que tenemos que activar es la revisión de aplicaciones y controles del browser. Acá me va a pedir la activación y me va a pedir el PIN de esta cuenta, que esta cuenta es la administradora. Obviamente, ahí estoy licenciando un mail que es de laboratorio, así que no hay ningún problema. Lo que sí, no me acuerdo del PIN. Bien. Se activó. Vamos. Y ya tenemos activado el control de aplicaciones y del browser. Cuando habla de browser, algo para aclarar, no es de todos los browsers. Es solamente del Edge, que es el que viene adentro del sistema operativo, que es este loguito. Que el Edge está basado en Chrome. Bueno, Device Security, nada. Entramos a ver acá y lo que hace es la revisión de integridad de memoria. Está bien activar esto. Nos vuelve a pedir el PIN. El problema, ¿qué pueden tener? Bueno, acá dice que hay compatibilidad con los drivers. Bueno, ahora vamos a ver cómo se revisa esto. Esto está bueno, pero por ejemplo, si ustedes juegan algunos juegos que tienen lanzadores, que son los launchers, puede llegarles a traer algunos problemas. Esto. Así que, nada. Revisen que si suelen jugar, tened cuidado con esto. Lo que podemos ver es que, como salió la alerta, podemos ver qué drivers son incompatibles. Te dice que este Intel es incompatible para la revisión de integridad. Lo que pueden hacer es agarrar y borrar este driver y listo. Pero bueno, no les voy a explicar cómo borrar un driver. Lo pueden buscar en Google, porque si no, nos vamos a ir por los codos. Pero todo lo que sea esto que pone advertencia, está bueno. Device Performance y Head de Salud, está bueno que lo ejecutan. Esto es importante que lo tengan, si no, lo que tienen que hacer es tocar acá y les va a salir algún issue y lo van a poder reparar claramente. Y después, si no lo hicieron, lo que estaría bueno es un escaneo de la máquina. Que se van acá a la parte de virus y hacen un quick scan, que fíjense que el mío debe ser cuando lo hizo. Ah, lo hizo hoy, hace un ratito. Pero hacen un quick scan y si no hicieron nunca, hagan uno completo. Después revisen justamente esto. Todo lo que es el tema de virus y threat protection se actualiza con esto mismo que hicimos del upgrade. Por eso nos dice que está actualizado claramente. Y fíjense que la última hora de revisión concuerda con la última hora, bueno, más o menos aproximadamente, con la última hora de Windows Update. Porque están conectadas las dos cosas. ¿Sí? Así que nada, tema antivirus importante. Vemos lo del control de cuentas de usuario. Esto, que lo habíamos visto en la slide, lo que yo siempre recomiendo es pasar esto al nivel máximo. ¿Para qué? Para que nos avise todo lo que haga. ¿No? Entonces, nada. Esto seguramente, si lo tienen configurado por default, la configuración por default está acá. Yo lo que les recomiendo es pasarlo arriba. ¿Para qué? Para que cualquier cosa que se ejecute, que el sistema operativo comprenda que no es el usuario ejecutándolo, les haga un cartelito de alerta, ¿no? Y nos avise. Si leen acá, le va a dar los detalles justamente, ¿no? Ahí, como piensa que estoy haciendo un cambio, le pongo el usuario administrador y listo. Banque en que vamos a tratar de pasarlos al usuario administrador para ver la creación de cuentas. Esa es la sesión. Vamos a este. Y este tendría que hacer esto. Este es el usuario administrador. Para que puedan ver justamente que tengo un usuario común y corriente y un usuario administrador. Si te pide PIN, pone Pingocho. ¡Ah, bueno! Te bloquea el modo hacker de Windows. Es buena esa, ¿eh? Me gusta. Pero está configurado mitad y mitad. Opción de inicio de sesión. Otros usuarios. A ver. Si existen. Si no me equivoco. Bueno, acá. Esto pueden acceder por dos partes, digamos, ¿no? Si van a la parte de Settings o Configuraciones. Si van acá a la parte de Configuraciones, tienen que hacer clic en la parte de Cuentas. Y acá tienen que buscar otros usuarios. Cuando van a otros usuarios, como yo estoy con un usuario administrador, fíjense que con un usuario común y corriente no me deja. Entonces, acá lo que tienen que hacer es agregar una cuenta, porque el primer usuario que se instala cuando usted se instala en Windows es administrador. Entonces, vienen acá, ponen otros usuarios, agregar cuentas, no tengo información de cuentas, porque si no me quiere crear una cuenta o loguearme con una cuenta de Microsoft, y yo no voy a usar una cuenta de Microsoft, entonces pongo que no tengo la información de la cuenta, espero un toque. Está lento a la cosa. Windows y su velocidad. Hora 6.0.07. Ah, mira. En lo que se fija el chat. Bueno, un momento, voy a tener que cortar esa parte del video. Y acá, en esta parte, después de que tarda un momento y fueron 6 horas más o menos, agregan una cuenta de usuarios sin cuenta de Microsoft. Esto significa que van a estar agregando una cuenta local. Entonces, por ejemplo, acá le ponen, ¿qué le podemos poner? A ver, by Zepa. Escribe una contraseña. Le dice que sea segura, ¿no? Esto es importante. Yo no quiero, fíjense que en el slide no puse contraseña segura, ¿no? Porque me imagino que eso no hace falta, claro, después de dos años de estar viendo el stream. Ah, estas son las preguntas de seguridad. Tienen que elegir por si se olvida la contraseña para resetear. La hacemos fácil. Y ya se creó mi cuenta by Zepa. Entonces, ahora, lo que va a pasar es que vamos a obtener... Ah, pare, me olvidé. Vamos a verificar el estilo de cuenta que tenemos. ¿Cómo verificamos el estilo de cuenta? Vamos acá a by Zepa, cambiar tipo de cuenta y verificamos que el tipo de cuenta sea una cuenta estándar. No administrador, porque si es administrador, tendríamos el problema de las cosas que le dije antes. Entonces, cuenta estándar. Entonces, cerramos sesión y ya pasamos a la cuenta administrador, pasamos a tener una cuenta estándar. By Zepa. Y ahora lo que va a hacer es configurar una cuenta desde cero. Ahora nos va a saludar, nos va a decir hola, qué tal, o hi, dependiendo del idioma que lo tengan, o jeroglífico si hablan egipcio. Y ahora va a estar levantando la cuenta. Yo lo que no entiendo es por qué tarda tanto en levantar un perfil de la cuenta. Sinceramente, es algo que yo no entiendo por qué Windows tarda tanto. Los que usan GNU Linux me van a saber entender, porque crear un usuario en GNU Linux lleva segundos, aparte de que es más rápido la creación, sino que vos te loggeaste, te loggeaste y ya que se creó el perfil. Pero bueno, acá, como están pudiendo ver, va a tardar un ratito. Ya casi está. Bueno, dale, tranquilo. Bueno, acá, importante, ¿no? Esto de configuración inicial, pero también importante, ¿no? Si quieren después, revisen la configuración de privacidad. Pero desactiven toda esta cosa. Porque todo esto es de donde se llevan la info, los amigos estos. Y ya tenemos nuestro sistema operativo con nuestra cuenta de usuario común. Lo que va a pasar es que ahora, cada vez que queramos hacer algo, como ya lo vimos antes, me va a estar pidiendo la cuenta del administrador. Y eso es lo que esperamos que suceda. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vimos que el WAC está configurado. ¿Sí? Y ahora, para entrar al WAC, obviamente, me pide el PIN del usuario administrador. A ver, PIN, contraseña, fingerprint, va a cambiar, ¿no? Hablando de seguridad de las cuentas. Mi recomendación es que si usan máquinas virtuales, usen PIN. Porque es lo más fácil. Son cuatro números, seis números, lo que ustedes quieran. Y es fácil de utilizar. Pero si lo usan en una máquina hardware, como puede ser su notebook, por ejemplo, mi recomendación es que utilicen como primera opción el fingerprint, ¿no? El sensor de huella digital. Y como segunda opción, un password lo suficientemente fuerte. Pero no un PIN. Porque el PIN es más fácil de sacar. Entonces, la recomendación sería fingerprint o cualquier sensor. Hay mucha gente que ya está recomendando el Microsoft Hello, que con la carita te identifica. Yo por ahora me parece que sigue estando un poco verde. No lo recomendaría, pero si quieren probarlo, lo pueden probar. Segundo, el password. Un password robusto. Y tercero, el PIN. Si lo utilizan en máquina virtual para el laboratorio, recomiendo el PIN. Y en el caso del WAC, obviamente, como ya dijimos, siempre es notificar siempre. Entonces, cualquier cosa que pase con el sistema operativo, no va a avisar. ¿Password de la PC personal se cambia? Ya, sí, la recomendación es que cambien la password de la PC personal cada 90 días. Vamos a ver algo que les va a interesar, segundamente, que es la configuración de Firewall. ¿No Firefox? No, Firewall. Windows Defender con Firewall. Vamos a esperar un ratito porque... No, no le puse mucha hardware a la BMS, soy medio ratón. Ah, ¿por qué pasa esto? Porque no lo estamos ejecutando como administrador. A ver, si no recuerdo mal, podemos hacerlo así. Ejecutar como administrador. Ahora me debería pedir el PIN. Y vamos a poder configurar FIVE. Acá voy a hacer una única recomendación. Y después lo investigan. Porque esto es bastante... Quieren decirlo complejo, güey. Es importante que tengan bien definido, por ejemplo, la placa de red. ¿No? Que, si no me equivoco, configuración de red. Que era lo del perfil que hablamos, ¿no? Fíjense que acá la propiedad es red pública. Y la red pública, justamente, si usted le da mola, tiene que leer acá y van a establecer los perfiles. ¿Cómo es una máquina virtual? La pueden poner en red privada. Eso no hay ningún problema. Acá salta el WAC, de vuelta, ahí, y ingresan. Y pueden hacer los cambios siempre que tengan el usuario administrador. Pero, justamente, esto es lo importante. Que, fíjense que cada vez que hago alguna modificación me preguntan. Bueno, red privada establece configuración de FIVE. ¿Quiere cambiar la aplicación? Sí. Y lo que vamos a ver es que la red privada tiene el FIVE activado. Entonces, esto es importantísimo. Obviamente, en red pública, más que activado, ¿no? El perfil. Pero, en red privada, es recomendable también. Mi única recomendación, después de revisar la configuración de la placa de red. Y que esté bien configurado el perfil de la placa de red. Es que vayan a las reglas de entrada. ¿No? Seleccionamos todas las reglas de entrada. Y lo que hacemos es, clic secundario, deshabilitar reglas. Y deshabilitamos todas las reglas de inbound. ¿Qué son las reglas de inbound o de entrada? Esto es para eliminar o desactivar todas las reglas que abrían algo que teje una conexión externa se conecte hacia adentro. Entonces, con esto, con esta configuración básica, ustedes van a tener su FIVE activado. Que lo que va a hacer es denegar todas las conexiones entrantes. Y entonces, ya con esto, se van a poder quedar tranquilos. Que nadie se va a poder conectar de afuera de su máquina a su máquina. Acá, tiene que ver lo que dice el slide que puse al principio. Que era que tengan en cuenta el contexto. Porque si ustedes trabajan compartiendo archivos. Haciendo esta configuración, les va a dejar de andar. Así que, nada, tengan en cuenta, lo único que deberían acá hacer es buscar el servicio que dice compartición de archivos y activarlo. Una vez que se termina de aplicar las modificaciones, van a ver que ninguna de las reglas tiene el simbolito ahora. Entonces, nos podemos quedar tranquilos. Que no quedó ningún servicio abierto expuesto a internet. Que una conexión de afuera hacia adentro se nos pueda conectar. Entonces, ya con esto nos quedamos bastante tranquilos de que nuestra máquina está protegida. Instalar software de fuentes seguras. Eso es importante que utilicen el Store de Microsoft. Seguramente lo conocen, pero si no, se van acá, ponen Store. Se abre el Store de Microsoft. Y la recomendación, acá están las copias de seguridad, que también estábamos hablando del backup. Empecemos, dale, hacedla. Igual es un laboratorio y una cuenta laboratoria, así que no va a pasar nada. Pero ahí lo que va a pasar, se me va a empezar haciendo el backup del sistema operativo. Entonces, acá lo que tiene es el Store de Microsoft. Recomendación con respecto a actualizaciones. También, cuando ustedes apretan el botón de actualizar, el buscar actualizaciones, esto también se suele ejecutar. Pero si no, si no ejecutan eso, lo que pueden hacer es, se van al Store de Microsoft, a la librería, que es esto, y obtener actualizaciones. Bueno, tarda un poquitito, como ven, en buscar las actualizaciones de software. Pero esto es lo que va a actualizar, no es el sistema operativo base, sino las aplicaciones que andan sobre el sistema operativo. No debería encontrar, porque fíjense que dice modificado hace unos minutos, hace unos minutos, porque fue cuando impacté todas las actualizaciones. Bueno, entonces para instalar, la recomendación es que busquen el software por acá y lo instalen por acá. A ver, por ejemplo, uno de los software que yo suelo instalar en los Windows que uso bastante es VLC. Entonces vienen acá, instalan acá, y están instalando una aplicación que pueden bajar desde VLC.org, lo pueden instalar directamente del Store, que teóricamente Microsoft revisa las aplicaciones. ¿Por qué digo esto teóricamente? Y porque muchas veces ha pasado que los ciberdelincuentes llegan a implantar una aplicación maliciosa en un Store. Pero bueno, no suele ser la mayoría de los casos. Fíjense que también el WAC ahora me está diciendo, amiguito, lo guíate para poder instalar software. Por eso es importante esa división de usuarios, ¿no? Así que bueno, esto es una instalación de fuentes abiertas. Lo otro que habíamos hablado también es la desinstalación de software que no usamos. Entonces acá pueden poner program, bien escrito, y se van a la parte de agregar o quitar programas. Entonces acá van a tener todo el listado del software que tengan instalado. Acá hay algo que está bueno, que lo pueden organizar por diferentes cosas. Por nombre, por fecha de instalación y el tamaño. Nada, la fecha de instalación está buena porque le va a decir hace cuánto se instaló, si se instaló hace poco, hace mucho. Pero acá podrían estar dirigiendo, ya la Z, yo es el que suele usar y lo que hago es scrollear todo y fijarme. Si llevan usando el sistema operativo 5 años y nunca limpiaron el registro, bueno, instalen algo para revisar y optimizar el registro. Pero si no, es mejor no estar tocando el registro. Para quien no sepa, el registro de Windows es como un mega archivo o una mega base de datos de entradas de configuraciones. ¿Qué pasa? Ese archivo, en las versiones viejas de Windows, sobre todo los que tenemos varios años, era un archivo que si crecía mucho, el sistema operativo se ponía un poco como boludo, para hablar mal y pronto. Entonces, ¿qué pasaba? Cada X tiempo lo tenías que estar borrando o limpiando porque se volvía medio estúpido. Entonces, también lo que pasa ahí es que muchos software maliciosos suelen poner claves de registro para tomar configuraciones. No, Sofonic, no, no, ese no lo usen para bajar software, por favor, si no quieren regalar toda su vida. No es necesario desfragmentar hoy en día las unidades de Windows. Las nuevas versiones de NTFS, que es el File System que utiliza Windows, no se fragmenta como se fragmentaba antes FAT32. Si utilizan SSD, es recomendable desactivar la memoria virtual de Windows. Les tiro el dato también. Si yo hago clic acá en LinkedIn, seguramente... ¿Ven que ahí aparece una barra de progreso? Bueno, esa barra de progreso es porque esto es un acceso rápido a la instalación de LinkedIn. No es que viene instalado LinkedIn, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Esto es una cosita rara que hizo Microsoft para... Porque, ¿qué pasa? Tiene muchas discusiones de que el software preinstalado a Windows. No sé si se acuerdan, pero tiene un juicio multimillonario en la Unión Europea por Internet Explorer. Bueno, tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué pasa acá? Este LinkedIn no viene preinstalado. Entonces, cuando yo hago clic, lo que hace es irlo a buscar y me lo instala. Entonces, nada, vamos a seguir con el agregar y quitar programas para que conozcan cómo agregar y quitar algún programa. Pero, bueno, me imagino que todos ustedes que están ahí del otro lado ya lo van a hacer. Pero la idea de esto es minimizar la cantidad de software que tenemos en nuestras máquinas para minimizar la cantidad de problemas o fallas de seguridad que podemos llegar a tener. ¿Ven que ahora sí se instaló LinkedIn? Miren. Lo voy a ir acá. ¿Cómo hacen para desinstalar? Se van a estos tres puntitos. Fíjense que se bajó 127 MB. ¿Ven? Ahora ya ha desaparecido la barra y está el nombre. Si hacemos clic, se abre. Entonces, ¿cómo hacemos para desinstalar software que no necesitamos? Desinstalar. Desinstalar. Esperamos que termine el proceso. Y es todo lo mismo. Por ejemplo, Microsoft Office 365. No lo utilizo. Este también es el ejecutable. No es que viene instalado 365. Ojo. Mapas también desinstalamos. Bueno. Y vamos desinstalando todas aquellas cosas que no vamos a usar. Con esto hacemos dos cosas. Liberamos el sistema operativo de estar procesando pelotudeces que no usamos. Y segundo, aumentamos nuestra seguridad teniendo menos software que puede ser vulnerable. ¿Se entiende? Por eso, esto es importante que lo hagamos. Desinstalar. Vamos desinstalando. Poder Automate en una máquina virtual. Puede ser que lo utilice. Relo de Windows no. Bueno. Xbox no. Porque no me voy a poner a desinstalar. Pero fíjense que dice 8K. Porque estos 8K es el instalador. No es que esté instalado todo Xbox. Pero como yo no voy a usar nunca, lo desinstalamos. Bueno. Una vez que termine de desinstalar esto, lo otro que es importante hacer es el tema de las funciones de Windows. Bueno. Acá está el tema de los componentes. Nada. Estos componentes también. Por ejemplo, GameBar. No voy a usar esto. Pero fíjense que acá, por ejemplo, no me deja quitarlo. ¿Por qué no me deja quitarlo? Porque ocupa 8K. ¿Por qué? Es el instalador. No es, ¿cómo se llama? No es el software completo. Una vez que revisamos aplicaciones, lo que vamos a ver a continuación es el tema de las funciones de Windows. Que esto es algo nuevo. Configurar. Funciones. Características opcionales. Creo que se llama más características. Características. Acá volvemos a poner el pin del administrador. Recuerden que estamos usando. Ah, acá está. Características de Windows. Esto. Bueno, por ejemplo. Acá, esto es un tema importante porque son las características profundas del sistema operativo. Acá puede ser que haya algunas cosas que no necesitamos. Entonces, por ejemplo, yo, por ejemplo, esto es una máquina en laboratorio. No voy a usar SMB. SMB es para compartir cosas. ¿Vieron? Por ejemplo, archivos, impresores. No lo voy a usar. ¿Puede ser que necesite un cliente de Telnet? Sí. Puede ser que necesite un cliente de Telnet. Lo de multimedia lo vamos a dejar. Cliente de Carpeta de Trabajo. También tengan en cuenta que si ustedes dejan el mouse les da un poco más de detalle. Pero bueno, después fíjense cada uno porque hay cosas que están copadas, ¿no? Por ejemplo, algo que seguramente muchos de ustedes usen es el subsistema de Windows para Linux. Donde con esto van a poder utilizar un sistema operativo Linux dentro de su sistema operativo Windows. Acá no lo voy a actualizar porque es una máquina virtual y esto pedo reto. Le vamos a dar a aceptar y cuando le demos a aceptar seguramente nos pida una contraseña. ¿Por qué? Porque estamos con un usuario común y corriente. Espero que me pida la contraseña, Guido. A ver. Entonces acá se van a aplicar los cambios. Ah, no. Porque me lo pidió al entrar. Por eso. Ya se está preguntando como administrador esto. Así que listo. Fíjense que al entrar seguramente... Ven, ahí está el PIN. Por eso no me lo pidió antes. Bueno. Ya vimos lo de la característica. Ya vimos lo del software. ¿Qué nos queda? Va a ser lo último o lo casi último que vamos a ver de cómo segurizar el sistema operativo. El tema de servicios. Servicios. Acá van a ver, se van a asustar, pero no se asusten. ¿Por qué? Porque la cantidad de servicios que levanta un sistema operativo de Microsoft es mucho. Y si usan Windows Server o algo así, van a tener más. A ver. Yo lo que suelo hacer acá es... Los ordeno por estado y me fijo cuáles están en ejecución. Todo aquel que yo lo necesito, hago dos cosas. Uno es desactivarlo y otro es sacarlo del inicio automático. Fíjense que dice estado. Y estado significa si se está ejecutando o no. Fíjense que todos los que están en ejecución están funcionando. Y todos los que no están en ejecución no aparece nada. Ahora, ¿qué ventaja tenemos de bajar servicios que no utilizamos? Bajamos nuestro riesgo. ¿Por qué? Porque mientras más servicios funcionando tenemos... Esto es igual al software instalado. Mientras más servicios tenemos instalados o funcionando, estamos más propensos a tener un riesgo de que alguno de estos servicios tenga una vulnerabilidad y lo pueda aprovechar un tercero. Obviamente con la configuración de firewall que ya hicimos, de que no puede haber conexiones entrantes, estamos zafando un montón de estos golpes. Pero nunca está de más. ¿Por qué? Porque no solamente existe la explotación de vulnerabilidad de forma remota, sino que existe la explotación de vulnerabilidad de forma local. Por ejemplo, que si alguien nos manda un software malicioso y cuando hacemos doble click se ejecute. Entonces, imaginémonos que alguien nos manda un software malicioso que explote una vulnerabilidad en un servicio de con más. Estoy diciendo cualquier servicio. Entonces, si nosotros ese servicio no lo tenemos instalado o en ejecución, cuando hagamos clic en ese software malicioso lo que va a pasar es nada. ¿Por qué? Porque no lo tenemos ni andando al servicio ni tenemos instalado el software. Entonces, vamos a estar totalmente tranquilos. Por eso es importante tener o cumplir con la ley de lo mínimo posible. Lo mínimo posible en general se dice en que los mínimos permisos posibles, digamos, si vos podés utilizar tu computadora con un usuario común, no lo uses con el administrador. Si vos podés tener tu computadora con el mínimo software posible, tenerlo con el mismo software posible, porque si instalás mucho software, cualquiera de esos software puede ser vulnerable. Entonces, esto aplica a eso. Entonces, acá tienen la lista de servicios. Si quieren desactivar servicios del inicio, lo más fácil que pueden hacer es ir al administrador de tareas. Y acá hay una parte que nos va a dar los servicios, aplicaciones de arranque, que se inician en el arranque. Entonces, por ejemplo, yo quiero que Teams nos habilite más. Y me lo deshabilita del arranque. Pero OneDrive, lo deshabilitamos, porque yo no quiero. Aunque es una cajada, si no tenés OneDrive activado en el inicio, no se hacen los backups en la nube. Ojo. Está flojo de papeles. Esto no me lo deshabilitar, porque está corriendo con un usuario de sistema. Para deshabilitar esto, yo lo que debería hacer es lo guiarme con un usuario administrador, ir a la parte de servicio, buscar el de Brave, y deshabilitarlo con el usuario administrador, para que ese servicio que se levanta antes que el usuario, no se levante. Por eso, acá me aparece grisado. Porque yo no tengo permiso de bajar este servicio, porque es un servicio ejecutado por un usuario de sistema operativo. Vamos así. Servicios. Ejecutar como administrador. A ver si le mostramos ahí. Y se asusta un poco Windows. A ver si lo encontramos a vuelta en The Brave. ¿Ven? Acá. Acá, yo ya puedo modificar, porque estoy a nivel de administrador, esto. Entonces, acá yo agarro y le pongo deshabilitado. Entonces, ya en el inicio, no me lo va a habilitar más. Esto ya es un poco más profundo. No es para un usuario común y corriente. Si no quieren leer mucho, o si no conocen mucho, no toquen esto. Porque puede ser que el sistema operativo después le asande por la mitad. Pero yo les tiro para que investiguen bien. Entonces, ya vimos bastante. BitLocker en Windows y le ponen activar si lo tienen licenciado. Y nada, tarda un ratito y le cifra todo el disco. Recuerden que si llegan a cifrar un disco, tanto en Windows como en Linux, es muy importante que la contraseña que ustedes tienen no se la olviden por nada en el mundo, porque si no, nunca más van a poder recuperar sus archivos, porque van a estar cifrados. Ojo al piojo con el tema del cifrado. Con el tema del cifrado es muy importante recordar bien las Power o resguardarlas bien. Tienen dos opciones. Con el tema del resguardo, más adelante vamos a ver cómo configurar un administrador de contraseñas para que puedan resguardar contraseñas de forma segura. Pero es en otro extremo. Vamos a ver lo del NTP y lo del backup. Y ya finalizamos, así que tratamos de que un video de menos de 6 horas. A ver, el tema del horario. Configuración de fecha y hora. Y acá es importante el tema este de sincronización. Fíjense que yo no lo tengo sincronizado de esta máquina virtual, que la mente no le levanto mucho. No lo tengo sincronizado. Entonces es importante que acá le den sincronizar cada tanto. Entonces acá me va a pedir el coso porque ustedes dicen, ¿por qué sincronizar la hora me pide el usuario de administrador? Y justamente por lo que les comenté. Porque es muy importante el tema del horario del sistema operativo. Porque le va a servir para el cifrado de tráfico en su computadora. Entonces hay algunos ataques que se suelen hacer y existen, que lo que hacen es modificar el horario de la computadora para hacer algunos truquitos. Entonces, por eso es que para algo tan simple como sincronizar la hora, nos pide una contraseña. Recuerden bien siempre configurar la región. Esto es bastante importante. Y con eso quedaría configurado. Y el otro tema que quedaba era ver el tema del backup. Ya, tiene que ser acá. Tiene que ser. Ahí está. Bueno, acá le sale la configuración. Nada, lo único que tiene que hacer acá, es tan simple como ir acá, copia de seguridad o backup, ¿no? Bueno, es configurar esto. Hace una copia de seguridad de los archivos y carpetas en OneDrive. Esto, recuerdan que acá se levantó el servicio de OneDrive. Fíjense que Teams está... Y bueno. Aplicaciones, configuraciones y credenciales. Hace una copia de seguridad. Ahora nos quiere pedir el inicio de sesión. Le damos inicio de sesión. Iniciamos sesión con... Y queda resguardado en la nube nuestra copia de seguridad. Yo lo que siempre recomiendo con la copia de seguridad es que no pongan todo. Sino que copien solamente lo que necesitan. Así que, bueno. Creo que ahora sí hemos terminado. Bueno, gente. Nada. Muchas gracias por la compañía. Descansen. Nos vemos el martes, ¿sí? Gracias por todo. Cha, cha. Nos vemos. Cha, cha. Cha, cha.